Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Darío Silva, El Misionero, y estoy aquí en el ring en Las Vegas, Nevada, donde se va a disputar una de las peleas quizás más importantes del año Canelo vs. Jacob. Pero antes que nada tengo a dos expertos del box desde Guadalajara, Jalisco. Quiero que reciban con un fuerte ruido aquí en mi izquierda a Paco González. A mi derecha, desde la Ciudad de México, quiero que reciban con un fuerte ruido a Víctor Silva. Muy bien muchachos, ¿cómo se encuentran? Muy bien, de hecho me gustaría mostrarte, ya que estamos aquí en el ring en Las Vegas, el cinturón que va a estar precisamente en juego en esa pelea junto con otros, el cinturón maya del Consejo Mundial de Boxeo. Perfecto, esto es lo que está en juego. Muy bien, muchísimas gracias. Lo que va a estar en juego hoy, por hoy, va a ser un juego de destreza, de habilidad y de ingenio y saber cuánto saben de boxeo y más de esta pelea. Pero para ver quién arranca primero, por favor, un piedra y papel o tijera. ¿Quiere? Dos, tres. Tres. Elige quién arranca primero, usted elige. Que arranque Paco. Para vos Paco, en la pelea de Canelo vs. Jacob, ¿quién tiene más hambre? Oh, probablemente más hambre pueda tener Daniel Jacobs, pero más habilidad indudablemente el Canelo Álvarez. Bueno, yo estoy un poco en desacuerdo, Paco, porque el hambre de Jacobs es llegar a ser lo que es Canelo hoy. Pero el hambre de Canelo es llegar a ser legendario. ¿Quién se tiene que adaptar a quién por la diferencia de estilo que tiene? Creo que a pesar de que Canelo siempre es apegado a su estrategia, es un peleador inteligente, considero que es Canelo quien va a buscar adaptarse a la estatura, a la distancia y al estilo de Jacobs. En este primer round, yo me imagino, en este momento, una pelea donde quiere imponer Daniel Jacobs la distancia. Es un tipo mucho más alto, es un tipo más largo de brazos. Canelo va a querer meterse en el infight, va a querer meterse justo en la distancia corta para tratar de sacar ventaja, tener más capacidad de golpeo en el terreno cortito y Jacobs alejarlo. Quien decida o quien obtenga mejores resultados en ese primer round, va a marcar el rumbo de la victoria, en definitiva, para el resto de los 11 asaltos posteriores. ¿Quién tiene mejor pegada? Definitivamente, en este caso, es Canelo. Creo que no hay discusión. El porcentaje que tiene, la manera en que golpea, la manera en la que va eliminando a través del cuerpo, Jacobs tiene un gran boxeo, puede bailar, puede mover, pero no es distinguido por ser noqueador. Absolutamente de acuerdo. Yo creo que en este tema estamos todos de acuerdo. Definitivamente, la pegada que tiene Saúl El Canelo Álvarez es un don natural. Ojo, aquí el tema de Daniel Jacobs a mí me llama la atención, que es un tipo que te deja boxear. Y no descartaría, porque esto es boxeo finalmente y en el boxeo todo cabe como posibilidad, que también Jacobs pueda conectar un buen golpe y pueda ganar incluso hasta por knockout, siéndonos el favorito. Si la pelea se llega a hacer larga, ¿quién resistiría más físicamente y mentalmente quizás en una batalla como esta? ¿Qué es lo que cuenta más? Los dos tienen en la mente 47 minutos extenuantes de buen boxeo. Pienso que de arranque el favorito es Canelo. Definitivamente, el favorito es Canelo, coincido con Paco. Estudiábamos hace algún tiempo, cuando estábamos hablando 2014, 2015, quizá inicios del 2016. Canelo tenía ese bache, Paco. Empezaba muy bien 3, 4, 5, 6 en el sexto round. Venía a un bache en donde bajaba su condición física, su condición mental. Le daba cierta comodidad y descansaba un poco. Jacob es un tipo que está completamente preparado y aquí es una de las grandes cuestiones. ¿Canelo va para atrás o va para adelante? ¿Qué Canelo vamos a ver? Vimos a un Canelo hacia atrás y elusivo con Golovkin 1. Vimos a un Canelo frontal y parado ahí con Golovkin 2. Entonces, eso es el desgaste que va a traer. ¿Es Jacob un underdog en esta pelea? Esto es un error. México, Argentina, Colombia, Latinoamérica, en todos lados conocemos muy bien a Canelo Álvarez y no conocemos tan bien a Daniel Jacobs. Yo creo que si hay un claro favorito, las apuestas aquí en Las Vegas hablan de un claro favorito como es. Pero, a ver, el tema, Jacobs es campeón del mundo. Jacobs tiene un cinturón. Jacobs expone lo que ha ganado lícitamente arriba del cuadrilátero. No se le puede descalificar en ningún momento. Hay tres cinturones en juego y uno de ellos es de Jacobs. Por favor, ¿dónde hay underdog? Entiendo, yo estoy yo mismo diciendo que no hay que subestimarlo, pero por favor, ¿30 a 1? O sea, si tú llegas y pones 100 dólares, te llevas 3 mil dólares a tu casa, por favor, Paco. No creo que sea tan así, pero bueno, me parece que a veces los momios nos pueden engañar también. Sí hay un claro favorito, pero ojo, Jacobs es campeón. ¡Suscríbete al canal!